Hola, ¿qué tal? Esto es Rodolfiño Blog, acá Rodolf Xbert, Insano Bolivia. Puedes suscribirte, activar la campanita para que puedas ver los videos que vas a ir posteando y también comentarte que soy bastante nuevo en lo que es esto del YouTube. Así que vamos a hacer hoy una revisión de un video de uno de los YouTubers que hablan básicamente de todo lo que es el Rap y el Hip Hop. Les estoy hablando de HBD, quien recientemente, hace ya 24 horas, que lanzó un video denominado Triste Melodía y vamos a hacer un video de reacción sobre esto. Así que empecemos acá en Rodolfiño Blog. Este video a lo que hemos empezado ya a ver, vemos a HBD caminando, si no me equivoco es en un puente y me imagino que es en alguna ciudad de Perú. Algo más que quiero mencionar es que se lo ve bastante tranquilo, la melodía es muy, muy, muy tranquila. Nada, un gránsito para HBD. Quien, a comparación de una canción que escuchamos hace bastante tiempo... Cabeza siempre una canción, esta triste melodía que aniquila con su voz Bam, bam Siempre una canción, esta triste melodía que aniquila con su voz Bam, bam Siempre una canción, esta triste melodía que aniquila, que aniquila Van cayendo en bancarrota, van cediendo a la derrota Van datas de sentimientos que en este momento explotan Algo que también podemos mencionar es que se nota que su flow ha cambiado bastante En el anterior video que pudimos ver, o en el último video que logré ver de alguna forma este es más tranquilo y tiene una voz más áspera, rasposa, a la vez tranquila y se siente bastante positivo Me parece bastante bonita la canción y tiene lo que es esa triste melodía de la que habla el título de la canción de HBD En mi pecho de metal, en mi pecho de cristal El robot es un parásito, no me quiere dejar Y suena flash, suena hueco no más Y suena march, no lo quiero escuchar Ese eco que emitieron Son recuerdos de recuerdos Látidos que me dijeron Que nunca más se sintieron Tan feliz como ayer Tan feliz, yo no sé Esta gris, el vergelo Algo también que vemos es que la imagen va bastante lenta Pienso que lo han filmado con el audio a velocidad rápida Y después lo han acomodado para que salga así bastante bonito Se ve buena, tiene buena fotografía el video Puedo ver Bastante buena Se ve ahí a HBD caminando Tranquilo Con esa marrandera Todo bien Y las transiciones son bastante bonitas Me parece un buen video Sobre todo la fotografía Me gusta como ingresan las tomas Y las palas fuera andaje Pero respira y puede caminar Mas no camina ni tampoco quiere hablar Solo quiere soñar Un campo primaveral Pero la gran ciudad No le deja descansar No le deja ni pensar Tan solo divagar En la ruta de la histeria Cruce con la ansiedad La gruta de la tragedia Y se empieza a quebrar Y ejecuta la materia Que se acerca a visitar Y es que Pasé la noche divagando Sin rumbo preciso Iluminado por la luz Bastante bonito La parte donde Canta suavemente Que le ha atinado bastante bonito Al videoclip Ya que Se ve que Tiene Algo bueno La letra Menciona lo que es Esa triste melodía También por ahí Mencionan que La grabaron bajo La producción de 148 bits Y nada Me parece un buen trabajo Y bueno Ahí tenias el video de HBD Denominado la canción triste melodía Que hemos hecho un pequeño De la Un poco de lo que es El video de reacción Vamos a leer algo De los créditos Para que sepan Quien realizó el video Ahí dice Dirección Y edición Álvaro Díaz Cámaras Paz Hernández Álvaro Díaz Producción Alessandra Salcedo Iluminación Rodrigo Asisten de iluminación Maquillaje Carolina Flores Agradecimientos Jorge Johnny Olga Celina Intérprete HBD Producciones 148 bits Y Estudio Musical Sonido Bruto Bueno nada Un gran saludo a ellos Un buen video para HBD Un gran saludo para él también Que está embarcado En todo lo que es La escena urbana Así como mi persona Y nada Saludos a todos Espero que les haya gustado esto Cualquier comentario Si quieren que Que hable de algún video No No generalmente puede ser Un video de alguien Famoso Puede ser también De alguien que Que gustas vos Tal vez de tu amigo No sé Que quieren que dé Una crítica personal Yo la subo Y la menciono No me hago problemas Así que nada Te invito a que te suscribas A mi canal También a mi página Que es Insano Bolivia En Facebook En Instagram Estoy como Rodolfino Y también en Instagram Estoy como Insano Barra baja Bolivia Punto Oficial Así que Nada Bendiciones a todos Esto ha sido Rodolfiño Blog Redacción Del video Triste Melodia De HBD Bye Adiós Adiós Gracias.